Bienvenidos a un cómic narrado, Matthew, soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es la serie de Nightwing. Esto ya es Nightwing número 81 en esta nueva etapa en DC Comics, que es Infinity Frontier, todos los números anteriores de esta etapa desde el testamento de Alfred, en el cual le dejo toda la fortuna a Nightwing, ya están aquí en el canal, y están allá arriba en una lista de reproducción la cual se actualiza cada vez que vamos subiendo un nuevo número a esta historia. El premio barrial en el comentario más rápido del video pasado es para Milan Error en el Servidor 404, muchas gracias por ser el más rápido del video anterior, y sin nada más que decir, iniciemos una vez con esto que es Nightwing, conoce a su hermana. Empezamos en Bloodhaven, en el ayuntamiento. Yo, Melinda Zuko, juro solemnemente respetar la constitución imparcialmente y de buena fe, servir a los ciudadanos y defender las leyes de la ciudad de Bloodhaven. Felicitaciones, alcaldesa. Gracias, es un honor. Allí vemos, el juramento de la nueva alcaldesa de Bloodhaven. Ahora, por favor, sígame. ¿Qué es todo esto, comisionado McLean? Solo tenemos que atender otra formalidad. Damas y caballeros, presentándose a alcaldesa Zuko. Espero que hayas tenido tus dedos cruzados durante toda la ceremonia. Champaña. Muchas gracias, señor Maroni. Eso es un maletín lleno de dinero. No uso mucho el dinero físico. Bueno, podrían simplemente ponerla en una cuenta. Eso carece de cierta ceremonia. Claro que podríamos hacerlo. Le dice el señor Maroni. Allí, esta otra persona le dice. Toma asiento. Dinos qué planes tienes para mi ciudad. La nueva alcaldesa responde. Mi plan, Blackbuster, es hacernos muchos más ricos y extender nuestro poder más allá de esta ciudad. Y lo haremos, de tal manera que construiremos sobre el buen trabajo que ya has realizado. No tengo intereses en quemar eso hasta los cimientos. Allí regresamos al lugar en el cual nos habíamos quedado en el último número. Nywin, en este lugar para personas sin hogar, en medio de las llamas, en frente de Heartless. Quédense detrás de mí. Nywin escucha a Oracle preguntándole qué estaba ocurriendo. Él está aquí, Oracle. Es Heartless. Bárbara le responde. Sus ropas están cubiertas en luz infrarroja. Está interfiriendo con la cámara. No sé a qué te enfrentas. Nywin le dice a las personas que había ido a salvar. Agárrense a mí, niños. Voy a sacarlos de... Pero en eso Heartless utiliza un extintor para apagar las llamas que se encontraban en frente de él. Largo, niños. Dick le pregunta qué era lo que estaba haciendo. Heartless le responde. No quiero verlos morir. Solo quiero verlos huir. He oído de ti. Esperaba poder conocernos. Nywin, el ángel guardián de Bloodhaven. Debes tener un gran corazón. Ahí este sujeto saca su arma del traje. Él le apunta y le dispara a Nywin, pero este logra esquivarlo y le lanza su bastón. Heartless lo toma antes que impacte. Yo lo subestimé. Dice Nywin. En ese momento Heartless lo golpea en el rostro. Y luego lo manda a volar. Oracle le pregunta qué estaba sucediendo. Nywin responde. Estoy viendo un preocupante número de manchas para alguien que debería evitar más traumatismos en la cabeza. Está aumentando. Él es rápido, fuerte. Pero eso es todo. Su técnica es terrible. Tiene las mejoras, pero no ha entrenado. Es como si hubiese tomado un atajo para ser un supervillano. Heartless pregunta. Siempre narras tus peleas. No, solo las aburridas. Mientras veíamos cómo la batalla continuaba, Nywin nos decía de fondo. Solo tengo que mantenerme lejos de su alcance y emplear técnicas de contraataque contra superhumanos. Usar su momentum contra él. No importa cuán fuerte sea. Igual tiene que respirar. Aún puedo hacerlo enojar. Definitivamente, puedo trabajar con eso. Oh, maldito hijo de perra. ¿Sabes qué? Esto puede esperar. Te mataré después. Nywin le responde. ¿Quién tiene algún inconveniente? ¿Crees que te voy a dejar ir? Heartless le responde. Por supuesto que lo harás. Porque conozco tu patética debilidad. Te preocupas. Y los niños han estado corriendo hacia el muelle. Que es donde los quería. Heartless levanta un artefacto. Quería ver su miedo. Quería ver sus caras. Pero está bien. Tengo una gran imaginación. Allí Nywin le entiende y se va del lugar. Robin. Tim le responde. ¿Qué es lo que pasa? ¡Saca a los niños del muelle! ¡Sácalos! Heartless oprime este botón. Y una explosión en el muelle ocurre. Los chicos se habían quedado en el otro lado. Retrocedan. Retrocedan. Dice Tim Drake. Yo no sé nadar. Decían los niños muy asustados. Tim continúa. Nywin Oracle. Estamos sobre un muelle en llamas. Y necesitamos una mejor opción que forzar a un montón de niños a lanzarse al mar. ¿Alguna idea? Nywin le responde mientras se acercaba. Pedimos ayuda. Oracle. Canal marítimo del socorro. BHF Radio 16. Copiado. Te sintonicé en esta frecuencia. Tim dice. ¿De verdad estamos dependiendo de la generosidad de extraños? ¿En Bloodhaven? Nywin dice. Socorro. Hay cientos de niños que necesitan ser rescatados al final del muelle 12 de Bloodhaven. Nywin sabía que la única esperanza era que el pueblo se uniera para salvarlos. Repito. Socorro. Hay cientos de niños en peligro al final del muelle 12 de Bloodhaven. Necesitamos a todos los barcos del área. Vamos Bloodhaven. Muéstrenles por qué vale la pena luchar por ellos. Por favor. Antes que se rindieran, ellos escuchan. Este es el Devin. Recibimos tu llamado de auxilio. Llegaremos en tres minutos. Así, todos los barcos que se encontraban en el hogar se manifiestan y se acercan al muelle. Nywin, al ver esto, solo puede decir. No todo en esta ciudad está roto. Oracle. Alerta a los hospitales y... Y... Allí Nywin pierde el conocimiento. ¿Nywin? ¡Nywin! Todo se pone negro. Al poco tiempo, Dick vuelve a despertar. Dick, ¿puedes oírme? ¿Qué fue lo que pasó? Te desmayaste. ¿Pero por qué? Aún estás recuperándote del disparo en la cabeza y fuiste golpeado en la cabeza por un supervillano aumentado. Oh, sí. Fue por eso. Vite Green estaba muy preocupada por ti. ¿Vite Green? Ese es... En realidad es un nombre muy bueno. Pero su nombre real es... Halle. ¿Nos estás diciendo que no podemos tener dos nombres? Bueno, yo tengo tres. Dick pregunta. ¿Cómo están los niños? Tim le responde. Están bien. Volvieron a las calles, pero los botes llegaron desde todos lados para ayudar. Fue bastante sorprendente. La gente de Bloodhaven nunca ha sido el problema. Son los criminales y los que están a cargo. Bárbara continúa. Hablando de eso, ¿no te va a gustar esto? La mujer a la que Maroni le estaba hablando ayer. Ya descubrí quién es. Es la alcaldesa Zuko. Investigué un poco mientras estabas inconsciente. Es la hija de Tony Zuko, de su primer matrimonio. Pero Tony la abandonó cuando tenía ocho años. No la crió. Bueno, eso es algo. Fue creada por la familia criminal Maroni, dice Tim. Claro, eso es mucho peor. He estado buscando en los registros. Tiene un archivo muy grande en el FBI, pero está muy redactado. No voy a conseguir nada. Pero no mucha gente buena y decente tiene un gran archivo en el FBI. No, definitivamente no. Zuko era la presidenta del consejo. Entonces, ya estaba en posición de asumir el mando en el caso de que algo le pasara al alcalde. Y entonces, Maroni o Blockbuster lo mataron. Dije que quería atrapar a la gente que ha caído y tengo un bosquejo del plan para la ciudad. Pero esperaba poder trabajar con las autoridades de la ciudad. Proteger a Bloodhaven de Heartless, Blockbuster, Maroni y una alcaldesa criminal hará que las cosas sean mucho más difíciles. Le haré una visita a Melina Zuko. Veré que puedo averiguar sobre... Absolutamente nada. Sí, vamos viejo. Tienes una contusión. Se supone que eres más prudente que Bruce. Bárbara continúa. El alma de la ciudad aún necesita ser salvada luego de una adecuada hidratación y ocho horas de sueño. Tienes que descansar. La noche llega, pero Dick no podía dormir. De fondo nos decía. Alcaldesa Zuko, la hija criminal del hombre que mató a mis padres, es la alcaldesa de mi ciudad. No hay manera que duerma sabiendo eso. Dick se pone su traje y sale. Oracle dice. Dick, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué es lo que haces? Descanso. ¿Sabes que aún llevas mi cámara, no? Yo, puede que lo haya olvidado. ¿Por la lesión en la cabeza? Sí, posiblemente. Una contusión, la cual requiere sueño, hidratación y nada de actividad física. Está bien, solo estoy comprobando el hogar de Zuko, seré sigiloso. Y así era. Nywin se estaba infiltrando en un hogar. No planeo tener ninguna actividad física. Dice Nywin, pero alguien lo estaba esperando. Una mujer con un bate. Dick, ¿a tu izquierda? Le dice Bárbara, porque ella había logrado ver a esta mujer. Dick logra esquivar este ataque y todos los que seguían después. Cielos, no está aumentada. Solo es buena y muy buena. Y mi cabeza me da vueltas. Debería haber escuchado a mis amigos. Dick cae muy cansado de estas gradas. Allí una mujer dice. Está bien, Andrew. Yo me encargo. Y con un bate, le da un golpe en la cabeza que acaba con Dick. El tiempo pasa y vuelve a despertar, pero ahora amarrado. De fondo nos iba diciendo. Inconsciente dos veces en el mismo día. Eso no puede ser bueno. Amarrado y... Un momento. No llevo mi máscara. Zuko. La nueva alcaldesa tenía el antifaz de Dick. Ella dice. Dick Grayson. Dick se libera de sus ataduras. Me conoces. Yo también te conozco. Trabajas para la familia criminal Maroni. Eres la hija de Tony Zuko. Le dice Dick muy enojado. Pero esta mujer le responde. No, no lo soy. Creí que lo era. Por mucho tiempo lo creí. Pero supe la verdad. Mi verdadero padre era John Grayson. Yo soy tu hermana. El siguiente número está titulado. Los Grayson. Esta historia continuará. El siguiente número está titulado. El siguiente número está titulado. Primero está titulado.